Y dice Rincón Gallardo, bienvenida a Katia360. Estas son las seis, seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? ¡Guau! Así me agarré este incurvado. De manera personal, embarazarme. ¿Por? ¿Por qué? Porque tengo un síndrome congénito, que es el síndrome de Holturam. Es una deficiencia cardíaca, aunada a una diferencia en las extremidades superiores, es de expresividad variable. Y eso implicaba que lo que me preocupaba es la cardiopatía. Heredarlo a tu bebé. Heredarlo a mis hijos. Pero además, como yo lo traigo también, yo no sabía... Si ibas a sobrevivir. Exactamente. Pero gracias a Dios ya tuve tres hijos. La difícil fue la primera. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Al país lo veo deshecho. Eso, eso de verdad lo digo, lo sostengo y lo seguiré diciendo. Es un país que está destrozado, es un país hermoso y eso es lo que duele, ¿no? Porque cuando digo que es un país hermoso, es un país lleno de gente buena, de gente trabajadora, de gente valiosa. Pero el país está destrozado. Con respecto al gobierno que entra, pues sí, la verdad es que sí estoy esperanzada. Y yo creo que muchos y muchas estamos esperanzadas. No quiero decir que vayamos a ver un cambio al día siguiente. No. Yo sí creo que hay procesos, que los procesos son a corto, mediano y largo plazo. Que no va a haber muchos cambios, también no creo, porque no es fácil. Porque este país está invadido por la violencia y está lleno de sangre. No es fácil. Hay mucha gente dañada, dolida. Y hay algo que tenemos muchos mexicanos y mexicanas, que es el resentimiento histórico de toda la discriminación y exclusión y sangre, y desapariciones y feminicidios que hemos vivido. Ese resentimiento va a ser muy difícil, muy difícil de sanar. Pero yo tengo fe en que algo va a pasar. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta? ¿Le dices del mexicano y la mexicana, obviamente? ¿Y cuál es el que menos te gusta? Yo creo que el mexicano es generoso. Tú vas a una casa y por lo general, de manera particular, te brindan todo. Siéntate. Pueden tener a lo mejor un plato de frijoles, pero le echan más agua y te comparten. Y cuando queremos, como en el caso de los sismos, por ejemplo, nos unimos y esa generosidad hace que compartas, que resuelvas, que ayudes, que apoyes. Que te desprendas. Que te desprendas. ¿Y qué no te gusta? Y qué no me gusta, que hay una parte de los mexicanos que somos, que son sumamente egoístas, y entonces no importa a veces a quién se pise con tal de llegar a su objetivo, que puede ser interés personal o no, pero creo que no debes llegar a costa de otros a tu objetivo. Creo que debes llegar, nada más. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo, Lidice? Vivo, muerto o de ficción. Híjole, yo creo que con Mahatma Gandhi. Gandhi. Sí, porque tenía un espíritu súper fuerte. O sea, para aguantar lo que él aguantó y mantenerse en su centro, ¿no? Yo creo que tienes que tener un espíritu muy fuerte. Y eso es de envidiar, ¿no? Mahatma Gandhi y pues a lo mejor Frida, porque yo, Frida, es Frida para mí. Sí, sí. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Pues sí, pues no es muy trascendente en mi vida, pero creo que sí me arrepentí de no haber estudiado la carrera correcta. Porque tú eres diseñadora. Yo soy diseñadora editorial. Me sorprendió muchísimo leerlo en el Cláudio de Sor Juana, y te has dedicado al activismo, a la lucha social, a los derechos humanos. La verdad es que mi carrera me sirve mucho. Es muy linda y yo amo mi alma madre. La amo. Pero la amo porque además ideológicamente es una universidad con una identidad feminista, humanitaria, ¿no? Pero la carrera, bueno, me ha servido porque me ha permitido el diseño justamente de líneas y de proyectos, ¿no? Pero soy activista de corazón. Y de herencia. Y de herencia. Entonces los llevo en el ADN. Entonces hubiera estudiado ciencias políticas o algo así. Creo que eso sí es mi gran arrepentimiento. Bueno, y la sexta es Lidice Rincón Gallardo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ay. A mí me cuesta trabajo soltarla. ¿Por qué? Y es chiquita, que es lo peor. ¿Cuál es? Pues chingada. ¿Chingada? Sí. ¿En qué momento la dices? Ah, chingada. Pues es que lo dices en todo, ¿no? Este, se vaya la chingada. También. ¿No? O sea, conjugas la palabra chingada en todo. Sí. Chingada, chingón. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Qué chingadera? ¿O eres un chingón? Ándale. También. Entonces. Sí. Es que es bueno y es malo, ¿no? Claro. Y eso sirve siempre. Así es. Muchas gracias, Lidice. Estas fueron las seis. A ti. Sí. Sí.